Esta semana en Morelos Trabajando. Conoceremos las actividades que realiza una de las nuevas áreas de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delitos. En voz de su Coordinadora General, Fabiola García Betanzos, sabremos los servicios que otorga esta unidad, creada en el marco de la Estrategia de Cero Toledancia a la Violencia hacia las Mujeres. Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.